¿Sabes que hay muchos tipos de crisis epiléptica y que en muchas ocasiones son casi imposibles de reconocer? Sí, nuestro cerebro puede hacer durante una crisis epiléptica cualquier cosa que podría hacer en condiciones normales. Increíble, ¿verdad? Puede, pero cierto, y te lo voy a explicar. Soy Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra, especialista en neurología del niño y del adolescente, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y de la web para familias y profesionales elneuropediatra.es. Ayuda a padres de niños con problemas neurológicos como la epilepsia a ponerlos en el presente de sus hijos entendiendo lo que les pasa y esperanza en el futuro guiándolos por el camino correcto en todo el proceso de diagnóstico y tratamiento. En este vídeo de la serie dedicada a la epilepsia te voy a explicar cuáles son los tipos de crisis epilépticas que existen y cómo pueden aparecer cada uno de ellos. Puede que alguno de los que te voy a contar los conozca, pero otros seguro que no. ¿Me dejas que te lo cuente? Vamos a ello. Las crisis epilépticas se clasifican en función de varios factores. El primero de ellos es en función del origen de la descarga y por lo tanto el inicio de la crisis. Se ha producido en un punto concreto del cerebro que son las crisis parciales o focales o en todo el cerebro a la vez que son las crisis generalizadas. A su vez las crisis de inicio parcial o focal pueden convertirse en generalizadas. Dentro de las crisis parciales o focales tenemos un segundo factor de clasificación que es el nivel de conciencia que se mantiene durante la misma. Decimos que las crisis parciales son simples cuando cursan sin alteración del nivel de conciencia. Es decir, yo estoy perfectamente despierto y consciente, pero de repente ocurre la crisis. Sacudo un brazo, muevo la cabeza o cualquier otra cosa. A su vez estas crisis parciales simples pueden ser de tipo motor cuando asocian movimiento. También pueden ser sensitivas cuando lo que asocian son percepciones sensoriales como olores, sabores, sonidos, etc. Puede haber también crisis parciales simples autonómicas cuando lo que ocurre es la aparición de reacciones corporales del sistema nervioso autonómico como sudoración, el rocencimiento de la cara o síntomas de este tipo. Y por si fuera poco también puede haber crisis parciales simples de tipo psíquico cuando lo que se da es la aparición de algún tipo de pensamiento o imaginación. Todavía dentro de las crisis focales tenemos las crisis parciales complejas que son aquellas en las que de una forma u otra más o menos intensa aparece la alteración del nivel de conciencia que nos afecta a nuestro juicio y percepción de la situación. Podemos escuchar o incluso hablar pero con dificultad. Tenemos sensación como de enlentecimiento, de ensoñación o directamente nos desconectamos aunque sea haciendo alguna actividad parado o incluso manteniéndola. Esto se conoce coloquialmente pero equivocadamente como ausencia. Por cierto, si te lo preguntaba, las crisis pueden comenzar siendo de cualquier tipo. Luego una crisis parcial puede comenzar siendo simple y hacerse compleja y luego generalizada o pasar directamente de cualquier tipo de parcial a generalizada directamente. En general las parciales simples son las menos intensas y las generalizadas las que más pero esto no se relaciona de la misma forma con la gravedad que depende fundamentalmente de la causa que las provoque. Pensando ya a las crisis generalizadas, estas pueden ser de dos tipos en función de la actividad que asocien. Pueden ser convulsivas cuando asocian movimiento ya sea de rigidez, las tónicas o sacudidas como las tónico-clónicas, etc. Pero también pueden ser no convulsivas como las que asocian caídas, llamadas crisis atónicas o en las ausencias epilépticas, que es el nombre específico de un tipo de epilépsia generalizada que se confunde con mucha facilidad con las crisis parciales complejas. Como ves, la cosa no es tan sencilla como podrías pensar a la hora de analizar una crisis epiléptica. De hecho, nuestro cerebro es capaz de imitar durante una crisis, como te decía antes, cualquier actividad que seamos capaces de hacer de forma consciente y voluntaria. De hecho, lo he visto con mis propios ojos y es absolutamente alucinante. Y ahora que sabes todo esto, si tu hijo o si tú tenéis epilepsia, sospechas de perderla o quieres contar con nuestra opinión, valoración, diagnóstico, tratamiento o seguimiento, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra, llama al 682 651 047 o escríbenos al mail recepcionista arroba el neuropediatra punto es. Mi magnífico equipo te guiará por el camino correcto. Ya lo sabes, te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!